La verdad yo tengo miedo de lo que pueda decir Cristian No, no, yo voy a decir lo mío, las fresas enteras mal, la crema mal Hashtag no a la fila en cualquier establecimiento que venda comida Si la fresa no esté verde, si la fresa aún no está madura como para comerse así, no, o sea no es tan chévere No, si la verdad me las imaginaba mucho mejor de sabor, sobre todo la crema Lo que no puede fallar es que la fresa y la crema fallan Ya nos encontramos en el primer lugar al que vamos a visitar en este video Que se llama Fresas el Rosal, que va pasando el túnel de Cibate Es el lugar más reconocido, pero la verdad yo nunca he comido aquí Cristian, ¿se ha probado alguna vez acá? No, sí he comido fresas de aquí en Cibate, de este estilo también, en la carretera Pero en este puntualmente no, jamás, lo había visto pero no había entrado ¿Y usted, Cholis? Sí, también he probado las de acá de Cibate, pero las de acá también No, yo tampoco, así que vamos a ver, espero que no se nos sorprenda Si son tan famosas algo deben de tener Los tamaños que nos ofrecen son de 10.000, de 7.500 y de 5.000 Compramos tres pequeñas, tres de 5.000 pesos La verdad, se ven ricas, o sea, no pues no, o sea, la presentación no es la mejor Porque pues hay fresas con crema, pero pues se ven bien Esperemos que el sabor también sea así Listo, momento de probar, el momento más importante Empiece ¿Ya había empezado? Ya, ya, ya le van a meter ¿Ya le van a meter? Está Ricardo, está tan dulce ¿Alison es una experta? Sí, sí, ella antes, antes hace mucho tiempo camellaba haciendo esto ¿Qué tal era el negocio? Yo lo dije porque yo vendía los vasitos a dormir Entonces van a regar uno ¿Y era igual que este? No, más pequeño Claro El pequeño, el de gaseosa Y las fresas también vienen de acá de Sibate Es que Sibate es como un lugar que se caracteriza por las fresas Sí, es como un buen exportador de fresas Sí Pero están ricas O sea, molestad pues que la crema no está tan dulce, no está tan hostigante Lo único que no me gusta es que las fresas están enteras Ah, no las partieron No las partieron, están enteras Uy, creo que yo en mi vida he probado unas fresas que estén partidas Siempre son enteras No, yo siempre las he probado partidas Ah, vean, pues no, las mías siempre son enteras Esta receta es entera Antes de probarlas yo quiero decir que me parece a mí que algo, mejor dicho, importante Es que la fresa no esté verde Si la fresa aún no está madura como para comerse así No, o sea, no es tan chévere Primero vamos a probar la crema No, no me gustó tanto Bueno, era mejor la tuya Es que está, no está Sabe como a queso Pégale, pégale, pégale A ver si se reivindica No, 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 no le gustó No, no, nada Uy, no Y las fresas están muy grandes Es que es mejor pica Es mejor pica Yo no creo que haces probado picas Las fresas están muy grandes, no No, no me le vengo hasta acá por esta fresa No, papá Vamos a probar primero la crema Está buena Uy, esta está como verde, esta fresita Vean Si la fresa no hace a usted ser así Es que no es Está rica A mí me gusta La cremita sí sale un poquito a queso O sea, me gusta el queso Bueno, a mí también Pues está buena O sea, a mí no es De pronto las fresas sí Les falta un poquito más De días en periódico o al sol Exacto Para que se maduren más Están verdecitas Están verdecitas Pero la crema a mí me gustó Yo en todos los videos digo algo Siempre repito lo mismo De pasada yo las compro Pero nosotros andamos como una hora y media para llegar hasta Ciudad Y usted se viene hora y media para estas fresas No, no, no O sea, si usted va pasando Yo las compro Pero... Sí, no, no, no Venir acá especialmente a comérselas y devolvérselas no es un viaje que se recomiende O sea, tres horas, una hora y media para acá y otra hora y media de vuelta mañana Si están buenas Pero pues tampoco Acá le salió uno a Cholis premiada con su permiso Pues pruebo Con martica Con el pelo de la fresa Pero bueno, eso sirve O sea, usted sirve Son puras vitaminas Tienes que es una ensalada Listo, como pueden ver Ya nos acabamos las fresitas Cholis Retroalimentación de este grandioso plato A mí me parecieron ricas Pero muy normales ¿Sin más? Sí, las que yo hacía de verdad eran marinas que estas ¿No es que algún día las haga? ¿Se tiene una receta? Sí, no me gustó que las fresas vinieran enteras Y estaban muy verdes también Lo que yo diré Yo lo dije antes de probarlas Para que no digan que es que uno es mala gente La cremita sí estaba rica Yo les doy un... Un 6 de 10 Uff ¿Qué tal hubiera estado mal? Uy, no, ¿só donde esté feo? ¿No va a ir Cascala que nos atendió? Señor Cristian La verdad yo tengo miedo de lo que pueda decir Cristian No, no, yo voy a decir lo mío Las fresas enteras mal La crema mal Las fresas verdes Lejos No, o sea No, yo la verdad le voy a dar un 5 de 10 No, regular la verdad Esperaba mucho más De verdad No valió la pena ¿Qué tal se le hace el precio? Los 5 mil pesitos por el guasito Está bien Está bien Está bien Está bien El precio está bien Es lo único que me dice Sí, el precio está bien Pero si quieren que le suban el precio También las mejores Así es Ya hay muy poco que decir A mí me parecieron que no estaban tan mal O sea, sí están normales O sea, unas fresas normales Pegarse el viaje si no vale tanto la pena Yo le daría un 7 de 10 Un 7 de 10 Un 7 de 10 O sea, un 7 de 10 no están buenos O sea, pasan raspando O sea, es que pues no estaban incomibles O sea, si hay una altura Algo incomible No, porque no la acabamos Una que otra fresita venía a ver De pronto una cremita Sabe un poquito a queso Pero yo creo que un 7 sobre 10 le queda bien Vámonos para el siguiente lugar Sí, espero que estén mucho mejor Algo más moderno Algo más diferente Se podría decir que una receta un tanto mejorada Yo voy con las expectativas altas Porque he visto varios TikToks Y sí impresionan bastante O sea, es un paso que usted lo mire y dice Y me imagino que el precio también debe ser más alto Vamos a averiguarlo Así que nos vamos para el siguiente lugar Ya nos encontramos en el segundo lugar Este queda en el barrio La Alquería Nos encontramos hoy con Cristian ¿Cómo vamos? Aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo a probar fresitas La Cholins no pudo venir Porque el día que yo grabé la primera parte Fue un martes Y resulta que pasa que Al lugar que vamos a ir ahorita Solo abren de jueves a domingo Sí, además hoy jueves Alicien está trabajando Entonces no puede venir Ella tiene que trabajar en un call center Entonces está ocupada ¿Qué expectativas tiene Cristian? ¿Usted cómo se las espera? No, pues espero que sean chimbas Porque la verdad las primeras Uy, qué lejura Qué lejura Vario más la gasolina que las fresas Sí, sí, sí Y no, la verdad bastante normales Entonces espero que estas Sea como sea Sea por las fresas Sea por los ingredientes Por lo que sea Resalten Que tengan algo Que yo diga Sí Así que vamos a probar Este lugar se ha hecho Bastante viral A raíz de TikTok Varios TikToks Han venido aquí A probar las fresas Y pues han sido muy innovadoras Se me hace que son muy parecidas A los merengones Del anterior video Porque pues como que Le agregan gomitas Le agregan emanés Le echan como que Chocolate Entonces yo siento Que esos pequeños detalles Ayudan a que estas fresas Sean tan populares Y vamos a ver Así deliciosas Hay de tres diferentes tamaños Pequeña, mediana y grande Nosotros compramos dos grandes Que tuvieron un costo De 40 mil las dos A 20 mil cada una Así que pues esperemos Que por el precio Sean ricas Sean deliciosas Que yo diga Hijo de madre Voy a volver a venir Listo Momento de probarlas Como las ve a primera impresión Se ven buenas Se ven buenas La cantidad Está chévere Tiene hartos ingredientes Eso sí Uno solo dice De 20 mil Y le echaron todo Yo no sé ni que traiga No pues ahí por encima Se ven que tiene gomitas Tiene durazno Tiene manems Tiene pues la crema Tiene yo vi que le echaron De esa crema Que es Hershey's 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 Le echaron de esa Y ya Y fresas Y como esas pepitas de colores Ah eso no me gusta Deberían preguntar antes Y milo Ah bueno El milo sí Ya sabes que el milo Te da energía a la meta La pones tú Así que inicie Cristian Usted que es catador de fresa Yo soy catador de fresa Bien en partidas Bien Bien en partidas Ya saben La fresa no puede estar verde El chocolatico Le da un buen toque Porque toda la crema Hershey's Está aquí Como untada En el recipiente Entonces también Le da un buen toque Están mejores Sí Vamos a probar Démosle otra oportunidad Está rico Está Sabe bueno Pero siento que la crema No sé No me gusta Como que yo estoy acostumbrado A la fresa tradicional A la crema tradicional Y esta no es la crema tradicional Esta es una crema diferente Siento que esta crema Es como un poquito más dulce Pero es que sabe a algo En cambio la anterior No sabía a nada No la anterior Estaba también rica Solo que a usted No le gustó nada Pero no estaba tan fea Obviamente todo lo que le agregan Pues hace que suba mucho Mucho su O sea el sabor Que sea más delicioso A los durandos Están muy buenos Todo está de una calidad Muy buena Lo que dice Cristian Está más cerca La atención también Es muy buena O sea están bien Están bien No Para mí no me sorprendió Tanto O sea están bien Dejémoslo en eso Lo único es que de pronto Veinte mil Por esta cantidad Si está un poquito caro Sí la verdad Sí Está un poquito caro Porque valieron veinte mil Cada uno O sea que hay cuarenta mil pesos Entonces Sí podía ser de pronto Un balde más grande Cristian Pruebe esta crema La del rabo La del culito Pruebe la Pruebe la No Casi no sabía nada Uy sí ¿Será que el mío está igual? Venga a ver Pruebele el culo El culito El culito del 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 balde Uy no sabía nada No sabía nada ¿Se parece? ¿Sabe cómo a la crema chantilly De los merengones? De los merengones Sí, sí, sí Se parece No Uy no Como que si es el chocolate El que me está engañando Sí, sí, sí Jugaron con mi mente Me engañaron Jugaron conmigo Estas son las mismas Tres de Cibat Y es que esto sabe Muy parecido En serio Solo que tiene durazno M&M's y chocolate Y vale veinte mil Uy sí Es más caro Pero es más cerca Unas por otras Claro O sea es que mi Diosito Sabía cómo hace sus cosas Veinte mil El balancea todo Veinte mil vale la gasolina Hasta allá Sí, la verdad que Hacer una fila Porque a veces Hacer unas filas largas Por estas mesas No vale la pena No, yo sí lo hago Me dejó sano Cuente la iniciativa Que usted quiere hacer Sí, yo quiero Con Johan Estábamos hablando Yo quiero proponer Una campaña Que sea No a la fila Totalmente Que sea Hashtag No a la fila En cualquier establecimiento Que venda comida Lo que hay que hacer Es no hacer fila Y que los establecimientos Contraten más gente No a la fila Para tragar O sea Con tantos lugares Que hay usted Hacer fila Para comer No, eso es mejor dicho Estamos en contra ¿Se acuerdan de la campaña De no al iPhone? No a la fila Amén Vamos a promoverla Todos en sus casas Ya saben Hashtag No a la fila Si usted va a ir a un lugar Y hay fila Nata Vaya para otro lado Amén Me lo terminé Pero porque Me lo terminé Pero porque yo como O sea Yo le como lo que sea Y son 20 mil Vuelvo y repito Usted sabe ¿Un churrasquito de 20 pesos? No, pero ¿Cómo que churrasco De 20 pesos? ¿A dónde? Usted compra En su casa Usted lo compra y lo hace Pero si Está mejor que esto Ah, no, sí Pero es que el churrasco Le gana todo El churrasco Lo único que le ganas A los merengones del primo No, sí La verdad Me las imaginaba Mucho mejor de sabor Sobre todo la crema Siento que esta crema No sé Habían pedazos Muy como dulces Yo creo que debido al chocolate Pero en la parte de abajo Ya no tenía nada de sabor Las fresas no estaban verdes Las fresas estaban maduras todas Ese es un buen toque Ese es un buen toque Pero pues 20 mil por el tarrito O sea Es que lo que dice Cristian Acá hay 40 mil pesos Con 40 mil Se hace Se hace un almuerzo Para varias personas En una casa Entonces pues Sí Hay que tener en cuenta Eso también Con 40 mil Se compra hasta gelatina Y eso es un postre sabroso Y eso es un postre delicioso Y fácil de hacer Y ese carro que hace ahí Uy miren esto Pudieron a trochar el Mazda 2 Uy eso que es la limpieza Trocherito Entonces pues Yo siento que un 7 o 10 Le quedaría bien Porque pues está cerca De la casa de uno Pero Pero no 20 mil pesos No, no No, no Quedó un poquito Yo estoy desilusionado Yo estoy desilusionado Yo estoy grabando Yo estoy grabando Se ve que yo Yo estoy grabando O sea es que Esperaba de las desibate Y me desilusionaron Y vengo aquí Y otra vez otra desilusión Y usted sabe que después de dos tusas Si alguno de ustedes Tiene una buena receta De fresas con crema Hágala Y monte negocio Y llámeme Que yo voy y le pruebo eso Es que si está rico Está rico Pero es que esto no está rico Las cosas como Acá somos reales Sí, no No, o sea Si estuviera bueno No le dice está bueno Qué pena con Alison Pero no está bueno Porque Alison se llamaba La que atendía también Sí Qué pena con ella Pero no O sea Buena la atención O sea No se atendieron muy bien Y todo Pero pues no El sabor no No es para tanto Esperaba más ¿Usted qué? ¿Qué dice? ¿Cómo la ve? No, yo estoy de acuerdo O sea, la verdad Sí está regular 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 Tirando a regular Es que TikTok Se ha encargado De popularizar Muchas cosas Que en serio No están tan buenas Exacto Pero para eso Estamos nosotros Para eso está Para eso estamos nosotros Que somos los hombres de negro Los locos de la cuchara Palustre y cuchara Papá Listos para atacar Cualquier negocio Que presuntamente sea viral Nosotros iremos hasta allá Para que ustedes Conozcan la verdad Y no pierdan la vida Hasta si bate Y cibate Yo lo recordaba más cerca Cibate Y eso no era en cibate Eso era llegando ya Como a pacata tibá Si era un poquito Más allá de cibate Así que no siendo más Nos despedimos de ustedes Un video triste En el que no nos vamos felices Sí, triste, triste Puntos bajos hoy Sí, puntos bajos Pero bueno Todos no son buenos Sí, es verdad Sí, es verdad Así que si usted conoce Un lugar donde ven unas fresas Que usted diga Hasta si son las fresas Díganos Díganos Escríbalo aquí abajo Y nosotros iremos Porque sí quede triste Y muchísimas gracias a Cristian No, muchísimas gracias a usted Por esta tusa Que me deja el día de hoy Tendremos que esperar Hasta la próxima Tendremos que esperar Pero bueno Así que nos vemos En un próximo video Con una nueva aventura Probando un nuevo plato Picos para todos ustedes Ah, y no olviden Suscribirse al canal de Cristian Darle like A este canal también Y eso sería todo Cristian Chao muchachos Los quiero mucho Un saludo de los hombres de negro Adiós Gracias.